Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Sagitario. Vas a comenzar a poblar un lugar donde todavía no hay nada. Vas a ser uno de los primeros pobladores de ese lugar. Vas a ir con tu mujer o con tu marido a ver un terreno, a comprar un terreno o a comprar una propiedad donde vas a ser uno de los primeros pobladores de ese lugar. Ahorita hay monte y culebra, ahorita hay monte y culebra, pero mañana va a comenzar a poblarse. Van a haber casas, residencias, van a haber este. Mucho, pero mucho, muchas viviendas, centro comercial, mall, cines, en tiendas donde se pueden comprar ropa, alimentos. Tú vas a ser uno de los primeros pobladores. Tenga mucho cuidado usted. Vaya a bajar unos escalones de una manera rápida. Tómese las cosas con calma. Cuidado se daña el ascensor en el edificio donde vives. Tengas que subir 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisos. Tengas que subir 7, 8, 9, 10 pisos. Tú quieres una relación seria. Estás cansado, cansada de no recibir lo que tú anhelas. Estás cansado, cansada de que nadie te tome en serio. Ya todo el mundo te parece igual. Ya te pueden venir con cuentos de camino y tú no le crees ni el padre nuestro que te lo rece al revés. Aquí hay veces que tú cuando duermes sientes cosas extrañas, sientes cosas totalmente diferentes, sientes cosas que no son nada normales y pareciera que son espíritus, son entidades que se manifiestan y te están pidiendo que tú le reces, que tú le enciendas una vela porque se te quieren manifestar. Han tratado de manifestarse o quieren hablar contigo a través del sueño. Vas a estar viendo una película. Se te apaga la luz y se te enciende. Vas a estar viendo una película sentada, sentado. Se te cae un vaso de vidrio. Vas a sentir que estando de pie te pasa una sombra por el lado de tu casa. Hay un amigo tuyo, hay una amiga tuya que es psíquico, psíquica, medio. Esta persona va a ir a tu casa y al ir a tu casa te va a describir a una persona que era muy importante para ti, que está fallecida y esta persona te va a hablar a través de esa persona como un canal energético. Te va a decir algo que solo tú lo sabes, que solo usted, sola, usted lo sabe. Aquí hay una persona muy cerca de ti que te tiene envidia. Son te llaman para pedirte dinero, te llaman para cobrarte dinero, te llaman para exigirte un dinero, te llaman para solicitarte un dinero. Ya tú estás cansado, cansada de que te vean como una cuenta bancaria, de que te vean como una cuenta bancaria. Hay personas que piensan que tú eres millonario. Un amigo tuyo o una persona se va a tomar una foto contigo. Tú te vas a tomar una foto con alguien. No conoces a la persona. Te vas a tomar una o dos fotos con esa persona el mismo día. resulta que esa persona tiene mala conducta, tiene, tiene mala conducta. Esa persona comete fechorías. Esa persona anda por el camino de la perdición. De repente lo agarran o la agarran y la primera foto que ven es la tuya con él. Van a decir que tú eres el cómplice de esa persona. Van a decir que tú estás en complicidad con esa persona. Dale gracias a Dios y a Cristo. Que tú no tienes el teléfono de esa persona. Dale gracias a Dios y a Cristo que en tu récord de llamadas. No tienes el teléfono de esa persona. Porque resulta que te has librado o te puedes librar de un gran problema. Hay un amigo que le gusta ir mucho a tu casa. Le gusta visitar mucho tu casa. A una amiga le gusta visitar mucho tu casa. Es una persona que tú consideras amistad. Pero esta persona viene arrastrando una situación de tipo espiritual incontrolable. Una situación de tipo religiosa incontrolable. No quieres, no quieres que esta persona siga yendo a tu casa para amargarte tu vida. Veo que tienes que tener cuidado a quien tú le aceptas un regalo. Hay una persona de tu entorno social, tal vez de tu trabajo, tal vez no la conoces bien o no lo conoces bien. Te va a dar un regalo, un perfume. Es un gesto lindo. Pensarás que lo hizo porque te quiere. Pero resulta. Pero resulta que esa persona está agradecido, agradecida contigo. Quiere hacerte sentir feliz. Quiere hacerte sentir feliz. Pero es demasiado excesiva, obsesivo, compulsivo, compulsiva. Que quiere estar al lado tuyo a cada momento. Ten cuidado lo que vayas a decir. Donde lo digas. A quien se lo digas. Y en el lugar que lo digas. Porque puedes, hay personas que pueden tergiversar lo que tú dices, ocasionándote un problema delante de personas importantes para ti. Hoy vas a descubrir algo que te va a remover el corazón. Te vas a poner a limpiar tu casa, a botar cosas. Te vas a poner a registrar de todo. Cuando, cuando empiezas a registrar a profundidad, vas a encontrar algo que estaba guardado, que no puedes botar. Vas a encontrar algo de un ser querido tuyo, que recuerdas con el alma, que recuerdas con el corazón, que recuerdas con lo más profundo de tu alma, que recuerdas con lo más profundo de tus sentimientos. Y hoy no está contigo. Hoy no puede estar contigo y tristemente no está contigo. Veo que hay alguien de tu entorno laboral que va a intentar ofrecerte un negocio, un negocio donde vas a empezar a ganar dinero, un dinero que te va a favorecer, te va a ayudar, le va a aportar mucho a tu vida, le va a aportar mucho sentido a tu vida y es algo que te va a proficiar mucha, pero mucha estabilidad. Aquí hay una persona, hay una persona, no es una persona con quien tú trabajas, no es una persona cercana, es alguien que está viendo que tú estás comenzando un gran proyecto, estás comenzando un gran proyecto profesional, estás comenzando un gran proyecto de tipo profesional. Y esta persona te tiene envidia, le da celos, se supone que ustedes eran amigos, eran amigas, pero resulta que esta persona se siente golpeado, golpeada o se siente aupado, aupada por ti, porque no tiene lo que tú tienes. Hoy, algo te va a partir el corazón, te vas a sentir como herido, herida, vas a ver algo en la calle que te duele el alma, vas a ver algo en la calle que no es lo concerniente, no es lo positivo, no es lo especial para ti. Vas a ver algo en la calle, vas a ver a unas personas haciendo uso de su fuerza contra una persona totalmente inocente, vas a ver a una persona pasando hambre, pidiendo comida sentada o sentado, te vas a devolver, vas a ir a un lugar a comprar un alimento y se lo entregas en su mano para que coma. Veo un familiar tuyo lejano, un familiar tuyo lejano, va a llegar a donde tú vives, va a llegar a donde tú estás. Esta persona te va a pedir ayuda, apoyo, respaldo para quedarse unos días en tu casa. Te las vas a ver un poco rudo, ruda, porque tu situación económica no está viable. No tienes tanto dinero y por lo menos lo poco que tienes es lo poco que tú usas para poder, para poder alimentar a tu familia. Te van a invitar a un lugar nocturno, una fiesta y durante la noche tienes que cuidarte, tienes que cuidar lo que comas, lo que vayas a beber. Cuidado que te puedes intoxicar y vayas a llevar, vayan a llevarte a una, quizás a un hospital. Veo que te vas a ir a una reunión importante de amigos, de amigas con quien vas a celebrar. Es un restaurante, un sitio nocturno donde van a compartir una fiesta, una celebración importante para darte el abrazo y el cariño que te mereces. Veo, vas a ir a una peluquería, vas a cambiar tu estilo, irás con un ejemplo de corte de cabello que tú quieres. La persona te va a atender, va a decir, te va a hacer el tratamiento en tu en tu cabello y veo que de repente no tiene experiencia en el estilismo, pero por lo menos te hace un corte agradable que a ti te gusta. Vas a planificar un viaje, vas a hacer un viaje, vas a sentir algo que no es normal, algo espiritual que no es normal, algo esotérico que no es normal, algo que a nivel místico no es normal. Vas a sentir una presencia extraña en la puerta de tu casa, vas a conocer a alguien con quien vas a tener una relación, tiene alguien a tu vida, ofrecerte la oportunidad de construir un negocio juntos. A usted la van a culpar de algo que inocentemente no tiene culpa y usted va a salir airoso, victorioso de esa situación. En la parte de tu salud, vas a comer algo que te puede caer mal. Tenga mucho cuidado con los alimentos que tienen gluten, algo que tiene de repente lactosa. Vas a evitar muchos los carbohidratos, vas a ir mucho al baño, dolor de estómago. Vas a sentir la necesidad de defecar aún, no teniendo nada en los intestinos, vas a sentir las ganas de como de ir al baño. Veo que un dolor en el estómago quizás te va a dar como un cierto malestar, algo que pueda que te cause intranquilidad. Veo, no comas algo que de repente te vaya a caer mal. Come sano, come tranquilo, come tranquila, come liviano, come liviana. En la parte económica vas a hacer un negocio donde te vas a ganar una comisión. Tú necesitas dinero, tú necesitas dinero, vas a alquilar un equipo, vas a alquilar unas herramientas, vas a alquilar unos productos. Necesitas un dinero, tú necesitas un dinero, necesitas hacer un arreglo de dinero, necesitas ganar una comisión, tener una comisión, necesitas obtener una comisión, necesitas un dinero para poder terminar de hacer algo importante. Veo que quieres invertir en ropa, calzado, en atuendo, quieres invertir en equipos, materiales y herramientas para tu estudio, para tu trabajo, para tu negocio. En lo laboral, en lo laboral, en lo laboral, tú no quieres que en tu negocio se involucren personas que no conoces. Tú eres la dueña, el dueño, el artífice de tu propio negocio. Tú eres una persona totalmente productiva, tú eres una persona que quiere hacer mucho más. Necesitas hacer más, necesitas reinventarte, necesitas hacer negocio en tierras lejanas. Quieres importar, exportar, comprar, vender, comprar, vender. Quieres en tu negocio ganar comisiones, tener nuevas comisiones en el amor. Tu pareja, tu marido, tu mujer te va a dar una noticia muy agradable, una noticia sorpresa. Veo que tu pareja y tú tienen tiempo como que preparándose, construyendo su nido de amor, construyendo una oportunidad para tener su propia casa, su propio terreno. Quieren construir su hogar, las oportunidades de nuevos negocios. Juntos están haciendo un proyecto de vida, juntos se están dando la mano, juntos se están trabajando en equipo. Solteros, esa persona no es para ti, no sigas insistiendo en tener algo con esa persona porque no va a haber nada, no va a funcionar nada. Esa persona no va a dar la hora contigo, tú te mereces algo mejor, tú te mereces algo productivo. Tú te mereces a alguien que esté dispuesto, dispuesta a hacer lo humanamente posible para darte la felicidad que te mereces. Tú necesitas tener a alguien que de verdad vaya contigo, vaya en consonancia contigo, te dé el apoyo, el respaldo, que te ayuda a crecer, a prosperar, evolucionar. Divorciado, divorciada, te vas de la casa, te vas de la casa, vas a irte o vas a vender esa casa, vas a vender terreno, vas a vender esa propiedad. No quieres estar en ese lugar, quieres arrendar una nueva propiedad, quieres un lugar nuevo, vivir con tu familia. No quieres recordar cosas del pasado. Hay una persona que antes era tu amigo o tu amiga, te saca en cara las cosas a nivel de estudio, de trabajo, de formación. Veo que viene una persona de lejos a ofrecerte una negociación. Hablarás con Dios, te preocupa tu salud, tu bienestar, te viene un viaje largo de prosperidad, un viaje de negocios, un viaje muy, pero muy productivo para ti. Primer decanato, vas a cumplir un sueño, un sueño se te hace realidad, vas a lograr ese viaje de tus sueños. Segundo decanato, una preocupación por tu salud, un documento legal que tú vas a firmar, te vas a quitar un dolor de cabeza tomando tu medicamento que te indicó tu médico tratante. Vas a cobrar un bien, una herencia, vas a recibir un dinero, un negocio. Tercer decanato, te veo dinero, veo que vas a hacer un tremendo negocio. Se te van a dar las oportunidades para que tú abras tu propio negocio, para que tú tengas tu propio negocio, para que construyas tu propio negocio. Te veo teniendo dinero y abriendo la oportunidad para construir tu propia empresa. Ya regreso con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Capricornio.